La exposición Donde no habite el olvido llega a la Sala del Teatro Sierra de Aracena este viernes 13 de enero. A las seis y media de la tarde tendrá lugar la inauguración y apertura oficial de esta muestra itinerante organizada por el Comisionado de Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Huelva. Según ha calificado la propia organización, esta muestra es un proyecto expositivo comisariado por María Claus que supone el acercamiento más completo a la represión franquista en la provincia de Huelva realizado hasta ahora. En la muestra tiene una presencia importante Aracena ya que ha contribuido con documentos, fotografías y otras aportaciones el área de patrimonio y archivo municipal de la localidad. La exposición consta de diferentes bloques. Por una parte, retratos y fotografías de 16 familiares directos de personas represaliadas de la provincia de Huelva acompañadas por textos de Juan Cobos Wilkins y Rafael Adamuz. Por otra, una serie de paneles que describen distintos aspectos relacionados con este periodo. Desde el alzamiento y la columna minera, las consecuencias en la cultura y la educación a los juicios sumarísimos y campos de concentración. El acto de inauguración acogerá el espectáculo y resignación Machado, el exilio de un poeta a cargo de Pepe Roca y Toñi García a las 7 de la tarde.